Buenos días amantes nipones, soy Shadow92 Jaime y hoy os traigo mi incursión por la Chibi Japan Weekend. ¡Comenzamos! Aquí está trajando la gente más con la que lucía la piedra. Es jodidamente orgásmica esta cola. ¡Formación tornuda! ¡Formación tornuda! ¡Orgación tornuda! ¡Meteos mano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!